Para nosotros, las mejores toallitas de bebé. Hace años que las usamos. Ventajas. Limpian con suavidad y ayudan a proteger la piel sensible. Sin fragancias artificiales limpian y miman la piel sensible de los bebés con solo dos ingredientes. Agua purificada, 99,9% y una gota de extracto de fruta. Ideales para la piel de recién nacidos y prematuros. La piel más delicada se merece las toallitas más puras del mundo. Las Water Whippe son muy suaves y cuidan la piel extremadamente sensible de bebés prematuros, lactantes y recién nacidos. Toallitas sin plástico asterisco. Las toallitas húmedas originales no contienen plástico asterisco ni fragancias artificiales. Asterisco esta afirmación solo hace referencia a las toallitas, no al ciclo de vida completo del producto ni al envase exterior de plástico. Los dermatólogos confían en ellas, aptas para pieles con eczema y alergias. Están aprobadas por la ASOC. NAC de Eczema de EU, por las británicas Allergy United Kingdom, Skinny Altagiancy y Vegan Society. Uso diario. Ideales para cualquier ocasión. Utilízalas para limpiar manchas en la piel o en la ropa y para refrescarte cuando haga calor. Llévalas en la bolsa del gimnasio o en el coche para tenerlas siempre a mano. Desventajas. Costo. Las toallitas Water Whippes pueden ser más costosas en comparación con otras marcas de toallitas para bebés. Disponibilidad. Dependiendo de la ubicación, las toallitas Water Whippes pueden no estar fácilmente disponibles en todos los lugares. No biodegradables. Aunque las toallitas Water Whippes son seguras para la piel, no son biodegradables. Esto significa que pueden tener un impacto ambiental negativo si no se desechan adecuadamente.